Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver el diodo TVS, que es un diodo supresor de voltaje transitorio. En el vídeo de review del CEN50, solo tenía un diodo TVS unidireccional y en esta ocasión tengo uno bidireccional. El unidireccional sería este y el bidireccional sería este modelo. Este diodo TVS y de la serie 5KP, las iniciales KP, lo pone el fabricante. Está diseñado específicamente para proteger equipos electrónicos sensibles de los transitorios de tensión inducidas, por ejemplo, por picos de tensión u otros eventos de tensión transitorios. Los componentes TVS son ideales para la protección de señales de entrada y salida y circuitos vulnerables utilizados en telecomunicaciones, informática, electrónica, ya sea industrial o aplicaciones de consumo electrónico. Los valores de inclinación del diodo, así como los miliamperios que suministra este analizador para la prueba, ya lo hemos explicado en vídeos anteriores y no vamos a volver a repetir. Si quieren verlo y tienen curiosidad, les dejaré el enlace al final de este vídeo. A veces uno, si no está familiarizado con estos diodos, al medir con un multímetro, uno puede pensar que está abierto, dependiendo de cuál diodo medimos. Por ejemplo, este modelo, el multímetro nos mediría que está abierto, así cambiamos la posición de las puntas o sondas. Mejor dicho, el multímetro no mediría nada, ya que un multímetro solo tiene un voltaje de prueba de 3 voltios, como es el caso de este Fluke 87V, que pueden verlo ahora. Hay algunos multímetros que miden hasta 15 voltios, pero no es el caso de este Fluke 87V. Este analizador que ven mide hasta 50 voltios, que ya es bastante. Este analizador no puede medir más de 50 voltios, no porque el fabricante solo haya querido hacerlo hasta 50 voltios, sino porque la directiva de baja tensión 2006-95-CE pone como límite de voltaje de prueba inferior a 75 voltios de tensión continua. Y este equipo genera hasta 60 voltios de tensión continua, o DC o CC, como lo suelen llamar también, cumpliendo el reglamento, y así poder vender los productos en toda la Unión Europea. Para empezar, vamos a medir el diodo TUS con este multímetro, y vamos a ver lo que nos muestra. Y antes de retirarlo, quiero que vean una cosa. Fíjense que, donde ha venido el diodo, nos pone el voltaje que empieza a conducir, que es de 16,7 voltios como mínimo, y un máximo de 19,2 voltios. Tanto este modelo, que es bidireccional, como este modelo, que es unidireccional. 16,7 voltios y 19,2 voltios. Y aquí nos pone el fabricante, y obviamente el modelo, como lo pueden ver. Lo de direccional o bidireccional, también lo pone aquí. Dicho esto, vamos a retirarlo, del sobre donde ha venido el diodo. Vamos a empezar con el unidireccional. Para que no haya confusión, el unidireccional tiene una franja blanca. Que pueden ver, la franja blanca está al lado derecho. Y sería el cátodo. Y obviamente, la parte izquierda, sería el ánodo. Vamos a darle la vuelta, para que lo vean con mayor detalle. Dicho esto, vamos a retirar, el otro modelo, que es el bidireccional. Y como pueden ver, este no tiene la franja blanca. Como lo tenía el unidireccional. Los dos diodos, son del mismo voltaje, de protección. Dicho esto, vamos a ponerlo, de este lado. Y vamos a empezar la prueba. Una vez colocado, nuestro multímetro, en la mesa de trabajo, procedemos a encenderlo. Para esto, vamos a ponerlo, en la posición de diodo. Y hecho esto, vamos a proceder, a medir, nuestro diodo TVS. Vamos a empezar, por el diodo, unidireccional. Que es este diodo, que tiene la franja, o la banda blanca, al lado derecho. Y vamos, por ejemplo, a poner, la sonda, negra. En el cátodo, y en el ánodo, vamos a poner la sonda roja. Y vean que nos marca, 0.573 voltios. Que es el voltaje umbral, a la cual, este diodo, empezaría a conducir. Vamos a darle la vuelta. Y aquí nos marca, como si estuviese abierto. Nos marca así, porque, este multímetro Fluke, nos proporciona, un voltaje de 3 voltios, y una intensidad de prueba de 1 miliamperio. Como pueden verlo, en su hoja de características técnicas. Ahora vamos a medir, el otro diodo, que es el bidireccional. Fíjense que este no tiene ninguna franja. Así que nos es indiferente, como le coloquemos, las ondas. Vean, que nos marca abierto. Vamos a darle la vuelta, al diodo TUS. Y fíjense también, que nos marca abierto. Si no estamos muy familiarizados, podríamos pensar, que este diodo, está abierto. Hecho las mediciones, vamos a repetir la medida, con, nuestro analizador CEN-50. Vamos a acercar un poco más la cámara. Y vamos a comenzar la prueba. Vamos a comenzar igual, con este diodo, que tiene la franja blanca. Vamos a conectar la sonda negra, en el cátodo, y la sonda roja, en el ánodo, como lo hicimos con nuestro multímetro. Y vamos a presionar, el test. Fíjense lo que nos marca. Como no se ve bien, voy a poner el soporte. Hecho esto, repetimos la prueba. La prueba se está realizando, a 2 miliamperios. Según la hoja de características técnicas, este diodo está diseñado, para circuitos, que trabajen a 15 voltios. Como lo pueden ver. En la parte de arriba, pone voltaje de protección. Mejor dicho, se entiende, que es el voltaje que trabaja nuestro circuito, que es de 15 voltios, para este modelo de diodo. Tanto el unidireccional, como el bidireccional. Y la tensión eléctrica, que empieza a conducir. Este modelo de diodo, TVS, es a partir de los 16,7 voltios, como mínimo, y un máximo de 19,2 voltios. Repito que este modelo de diodo, es para circuitos, que trabajan, como tensión, o voltaje nominal, de 15 voltios. Dicho esto, volvemos a presionar, el botón de test. Para saber, el voltaje umbral, a la cual empieza a conducir, este diodo. Aquí vemos el voltaje, que nos daría cualquier diodo común. Para esto no es necesario, tener este analizador. Ya que estamos respetando, las conexiones, del cátodo, y el ánodo. Por curiosidad, vamos a presionar, este botón, para cambiar el valor, de los miliamperios. Y esta es la resistencia de inclinación. De esto tengo un vídeo, no voy a repetir. Y vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a cambiar de posición, el diodo. Le damos la vuelta, y fíjense el valor que nos muestra. 17,24. Que está dentro de los valores, mínimos y máximos de protección. De funcionamiento de este diodo, TVS. Vamos a cambiar, los valores de miliamperios. Para acercarnos, al valor de la hoja de características. Que es de 5 miliamperios, como lo pueden ver, ahora. Pero como pueden ver, el valor, del voltaje zener, no ha variado mucho. Solo cambia a décimas. Vamos a cambiarlo a 10, y ahora 15, y vean que este valor, prácticamente cambia a décimas. Dicho esto, ahora vamos a probar, el diodo bidireccional. Vamos a retirar. Y fíjense, el valor que nos da. Vamos a cambiar, los miliamperios, y vamos a dejarlo en 5. Que es el valor de prueba, de la hoja de características, de este diodo. Y como pueden ver, está dentro de los valores, de mínimo y máximo. Vamos a darle la vuelta, al diodo. Y como pueden ver, el valor prácticamente es igual. Esta tensión eléctrica, es el efecto avalancha, a la cual empieza a conducir, este diodo, TVS. Esto para proteger al circuito. Mejor dicho, que el circuito, o la tarjeta electrónica, no puede haber voltajes superiores, a este valor. Y según la hoja de características, técnicas, era para circuitos, que trabajasen a 15 voltios. 15 voltios en alterna, si es este modelo de diodo, que es bidireccional. Si fuese unidireccional, sería para tensiones de, voltaje continua. Repito, en este modelo de diodo, es para tensiones, de 15 voltios, en alterna. Mejor dicho, voltaje AC, o voltaje eléctrica, de tensión alterna. Espero que con este pequeño tutorial, quede claro, para que sirve, un diodo TVS. Y como medirlo. Y que sepan también, que existe dos tipos, de modelo de diodo. No olvides que tengo, una serie de videos, de este mismo analizador, modelos en 50. Puedes verlo, en el enlace que te dejo, en la pantalla final, al final de este video. Si te ha gustado este tutorial, dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos, para cuando quieras verlo, otra vez. No olvides compartirlo, en tus redes sociales. En el canal tengo mucho más videos, sobre diferentes tutoriales. Échale un vistazo. Suscríbete al canal, y activa la campanita. Muchas gracias, por tu atención prestada, y conmigo será, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!